No se casan con muchachas que trabajan en oficinas No conocen de cocina ni se quedan en la casa Es la negrita Teresa caprichosa sin igual Para no lavar los platos se va en carrito de aviar Ahora muchachos ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va? Arreglándose las uñas, pasan casi todo el día Cuando salen del trabajo van a la peluquería Pero todas son bonitas, negras, blancas y morenas Y aunque el diablo me llevaré me quiero casar con ella ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va? 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 Arreglandose las uñas, pasan casi todo el día Cuando salen del trabajo van a la pelucería Pero todas son bonitas, negras, blancas y morenas Y aunque el diablo me llevaré me quiero casar con ella Ahora muchachos ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va? ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va? ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va? ¿Dónde va Teresa? ¿Dónde va?